Música Iniciamos el pleno con la aprobación si procede de los borradores de las actas de sesiones anteriores, don Artemi. ¿Hay alguna para aprobar? No hay expedientes en la plataforma. No, no encendí esto. ¿Lo vuelvo a decir? Sí, ¿no? Porque es que no tenía encendido el altavoz. Vale. Aprobación la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de utilización privativa, aprovechamiento especial que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodajes cinematográficos. Se aprueba por el pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa, aprovechamiento especial que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodajes cinematográficos que se recogen en este anexo. Se expone al público este acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Se aprobará definitivamente el acuerdo por el pleno resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Muy bien, don Artemi. Sí, buenos días, presidenta. Desde el PSOE de Moan queremos, en relación al asunto que se trae ahora a debate, que básicamente lo que pretende es que todos aquellos puestos que se instalen en las ferias o en los eventos organizados del ayuntamiento para la promoción del sector primario y eventos deportivo y para los eventos deportivos, todos aquellos puestos que se instalen estén en el centro del pago de la tasa por aprovechamiento. Desde el PSOE de Moan siempre hemos estado comprometidos con la organización de eventos para fomentar todas aquellas actividades que redunden en el beneficio de la comunidad y del interés general. Con el acuerdo que se trae a pleno hoy, se pretende dar mayor seguridad jurídica a la exención del pago de la tasa de aprovechamiento a todas aquellas actividades que lo que hacen es dar mayor notoriedad a los eventos organizados por el ayuntamiento. Un claro ejemplo es la Feria del Atún, impulsada por una de las concejalías que ostentaba el PSOE en la legislatura pasada. Los eventos deportivos también tienen cobertura con esta modificación, lo cual apoyamos. Pero echamos en falta la mención de otro tipo de eventos que también podría aprovecharse para incluir en esta modificación de ordenanza fiscal. La cultura, la juventud, la educación, los servicios sociales. También desde estas áreas se han organizado eventos que deben ser incluidos en esta exención. La muestra de profesiones, Moan joven, las marchas solidarias, las noches de reyes, las noches de finados. Son algunos ejemplos de actos que con esta modificación se quedan fuera de la exención fiscal. Vamos a apoyar el asunto que se trae hoy a PLEMO y esperamos que en el periodo de alegaciones tengan a bien ampliar el alcance de esta modificación. De hecho, es así. De hecho, nosotros de oficio, ya lo anunciamos, porque antes precisamente lo estaba hablando la compañera Tania, vamos a ser extensivos al resto de áreas, ¿vale? Siempre que tengan relación con actividades organizadas por el ayuntamiento de Moan. Vale, ya lo anunciamos. Precisamente antes de bajar al pleno yo lo estaba comentando con la compañera Tania. Muchas gracias por la apreciación. Don Maico. Sí, igualmente que el compañero del Partido Socialista, también celebramos esta exención de la tasa para estos determinados colectivos en determinados actos municipales. Y, por supuesto, que también vamos a apoyarla y esperando también que, como dice, se haga extensiva a otros actos de tipo cultural, etcétera, que se puedan llevar a cabo. ¿Algo más? ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? Unanimidad. Seguimos con el siguiente punto. Aprobación inicial de la modificación menor de las normas subsidiarias del polígono 18, SAU, Loma de Pino Seco de Arguineguín, correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada. Se aprueba inicialmente la modificación menor de las normas subsidiarias polígono 18, SAU, Loma de Pino Seco de Arguineguín, y su correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada. Se abre un periodo de información pública por un plazo de un mes mediante anuncio en el boletín oficial de Canaria y en el periódico Canaria 7. Durante dicho periodo quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo para que presente alegaciones que estime oportunas. Asimismo, estará disponible en la sede electrónica de este ayuntamiento, Mogán.e. Desde el PSOE de Mogán, a raíz de la entrada en vigor de las nuevas competencias que la ley del suelo da a las corporaciones locales, particularmente en la capacidad de acometer modificaciones menores de los instrumentos urbanísticos, siempre hemos demandado que se establezca una hoja de ruta que incluya una planificación de las prioridades en esta materia. Con esto, se eliminaría cualquier atisbo de dudas sobre los posibles favoritismos a la hora de priorizar unos cambios sobre otros. Por ello, en los comienzos de los expedientes que se han traído a pleno, no hemos votado favorablemente. En este caso, se trata ya de la aprobación inicial de un expediente que ya se impulsó por este pleno. Habiendo sido informados por la secretaria occidental, que precisamente es la responsable del área de urbanismo, en comisiones informativas sobre los aspectos que se pretenden con esta modificación menor, y siendo la explicación facilitada en la línea de que lo que se pretende no es más allá que dar cobertura a la realidad que existe a día de hoy en ese sector, es por lo que no nos opondremos a la aprobación de este expediente. No obstante, en el informe jurídico que se incorpora, queda claro que se trata de un asunto que precisa de una mayoría especial, mayoría absoluta. Es por lo que preguntamos, para tener un voto más responsable, si no sería preceptivo el informe de intervención en este tipo de expedientes. Muy bien, don Michael. Sí, a grandes rasgos y como elemento más significativo, nosotros concluimos que con este nuevo instrumento, automodificación, se permite una mayor edificabilidad para esas parcelas de uso residencial, con el fin de que se destinen a la autopromoción de viviendas y dando mayores sesiones también a zonas verdes y dando mayor cabida al número de viviendas de las que podía dar cabida el plan parcial de Pino Seco. En cuanto a efectos ambientales, por la parte que me corresponde desde la Comisión Ambiental y tras la vista y los debates de todos los informes que se recibieron en el periodo de consultas a las diferentes Administraciones, pues ninguno se hacía referencia a elementos que afecten a posibles efectos ambientales significativos en la actuación propuesta. Por todo ello, desde el Partido Popular vamos a apoyar el expediente. Muy bien, muchas gracias. ¿El interventor, alguna observación de lo que dijo…, ¿no? ¿Alguna intervención más, chicos? ¿Artemis? Simplemente de ratificar o no, si es preceptivo o no el informe, para poder emitir el voto. ¿Michael o Michael? ¿Pilar? No es preceptivo el informe del interventor. Además que estamos en una aprobación inicial. Vale. Bueno, como bien hemos dicho, se trata de un expediente que yo creo que lleva dos años de andadura en esta nueva legislatura. Se trata del plan parcial de la Loma de Pino Seco, justamente lo que está enfrente…, todas las parcelas que están libres por la zona del centro de salud de Arguineguín. Es un plan parcial privado, pero está calificado como viviendas de protección oficial. Lo que hemos hecho es devolver al mundo del derecho, al mundo del urbanismo, a la actualización de ese expediente, de ese plan parcial, para que ahora el promotor pueda empezar a desarrollarlo. Así que, bueno, hay una gran bolsa de suelo ahí alrededor de…, para construir a futuro 300…, creo recordar, alrededor de 350 viviendas necesarias para el municipio de Mogán. Y realmente el suelo, que es óptimo para desarrollar esa gran bolsa del suelo, se encuentra precisamente ahí en Arguineguín, en la Loma de Pino Seco. Entonces, con eso, bueno, ya desbloqueamos urbanísticamente ese plan parcial, para que ahora no haya ninguna excusa por parte de nadie de poder incentivar ese suelo. Vale. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien. Seguimos. Establecimiento, ordenanza municipal reguladora de estacionamiento y pernocta de caravanas y autocaravanas en el municipio de Mogán. Se admiten y se estiman parcialmente las alegaciones presentadas por don Mario Perdomo Hernández, por los motivos que ya están expuestos en el informe, y se aprueba definitivamente la ordenanza municipal reguladora del estacionamiento y pernocta de caravanas, autocaravanas y campers homologadas como vehículo vivienda en el municipio de Mogán, con la relación que se recoge en el anexo de este informe. Y se publica en el boletín oficial de la pobreza provincia, así como en el tablón de anuncios del ayuntamiento, el acuerdo definitivo, junto con el texto íntegro de la ordenanza. Muy bien, don Artemio. Sí, desde el PSOE de Mogán, ya en el pleno en el que se aprobó inicialmente esta modificación de la ordenanza, o se aprobó inicialmente esta ordenanza, votamos a favor porque consideramos que lo que se viene a hacer es recoger la realidad de un colectivo que venían demandando tener unas reglas claras a la hora de poder disfrutar de este turismo que es beneficioso no solo para ellos, sino también para nuestro municipio, como es el municipio de caravanas, autocaravanas y similares. Por ello, como votamos a favor, no hemos procedido para no bloquear la tramitación del expediente, no hemos presentado alegaciones en el periodo correspondiente y en el día de hoy votaremos a favor de este expediente, que como dije, como he dicho y como comentamos en el pleno de aprobación inicial, lo que pretende es que se termine la hostilidad que esta corporación ha tenido para con este colectivo. Hostilidad que no es que lo diga este portavoz, sino que uno de los propios autocaravanistas que presentaban alegaciones o sugerencias en el periodo establecido al efecto, lo ponía de manifiesto en su escrito. Por lo dicho, consideramos que es un acuerdo beneficioso para regular una actividad que pudiera dar lugar a conflictos entre los usuarios y la ciudadanía general. Tienen que quedar claras las reglas que se van a seguir. Desde el estudio de la ordenanza, consideramos que hay un compedio, hay una balanza, un equilibrio entre los derechos de unos y las obligaciones de otros. Y por ello, como dije anteriormente, desde el PSOE de Mogán, vamos a votar a favor de esta modificación. Muy bien, muchas gracias. Don Maiko. Sí, es un día importante para este colectivo que desde el año 2015, pues llevan solicitando que, como bien decía, que se habiliten zonas concretas para el estacionamiento de caravanas y que permitan, pues eso, la convivencia con los residentes. Desde ese momento se han, como decía el compañero, se han sentido discriminados, incluso manifestándose, como recordamos, por las calles de nuestro municipio para que se les diera una solución. Como no puede ser de otra manera, nosotros también, el Partido Popular, va a apoyar esta ordenanza que va a permitir esa regulación y el establecimiento de espacios que permitan, como digo, la convivencia entre los residentes y quienes nos visitan, utilizando, pues, sus caravanas y, por supuesto, pues también fomentando, además, el comercio interior y el autoconsumo como vías claves para amortiguar también la reducción de ingresos que tienen ahora mismo los comercios locales. Muy bien, don Arturo Mey, me enseño. Buenos días. Sí, efectivamente, coincido con mis compañeros de que hoy es un día especialmente importante para este colectivo y también para esta corporación. Somos el primer ayuntamiento de Canarias en tener una ordenanza que regule este tipo de actividad. De hecho, otros ayuntamientos han llamado a esta casa para que les pasemos el borrador de nuestra ordenanza y así poder ellos trabajar con la misma y adaptarlo incluso a la realidad de sus respectivos municipios. También manifestar que somos uno de los municipios de Canarias con mayor número de plazas a día de hoy para estacionamiento y pernocta de caravanas con la creación de dos áreas, el área de Arguineguín en la calle Ali y el área de Motor Grande por encima del parque urbano que suman un número de plazas bastante amplio. También decir que efectivamente en el año… No es desde el año 2015, desde cuando se empiezan a reivindicar, compañeros, este tipo de regulación. Es desde muchísimo antes, a nadie se le escapa, la realidad que hemos sufrido en el municipio de Mogán con todo lo que gira en torno a este colectivo. Sin embargo, ha sido este Gobierno de Ciucal que ha creado efectivamente esta ordenanza que de alguna manera dé cobertura a toda esta realidad. En cuanto a la manifestación a la que usted hace mención, sí quisiera puntualizarle una cosa. De los participantes de esa manifestación y el convocante de esa manifestación, nada ha hecho, compañeros, en la redacción de esta ordenanza. Absolutamente nada. Quien sí lo ha hecho, y los nombraré a continuación, si usted me lo permite, son los que han arrimado el hombro para intentar regular esta actividad en el municipio de Mogán. De los que me gustaría destacar a don Mario Perdomo y a don Paco Álamo, de Autocaravanas y Camper Gran Canaria, a don Diego Perdomo, de ACAP Tenerife, Autocaravanas y Camper Homologados de Canarias, e incluso a don Lorenzo Ruiz, de la Asociación Española de Autocaravanas y Camper, que tiene su sede en la península. Estas personas, junto con otros compañeros, son los que han arrimado realmente el hombro para llegar a este borrador definitivo de ordenanza que regula con total amplitud toda la realidad que tiene que ver con el mundo del autocaravanismo. Por eso, mi especial agradecimiento a estas personas, a los servicios jurídicos de esta casa, como no, que han trabajado también en la redacción de esta ordenanza, e incluso a la Consejalía de Tráfico, que dirige mi compañero Víctor Gutiérrez, y que, de alguna manera, ha materializado toda la realidad en cuanto a señalética en las distintas áreas de estacionamiento hipernocta. En cuanto a la hostilidad que manifiestan mis compañeros, yo entiendo que nada más lejos de la realidad, simplemente existía una ordenanza que la Policía Local tenía la obligación de hacer cumplir. Esa ordenanza ahora la hemos cambiado y, efectivamente, hemos llegado a esta redacción definitiva con la aportación de unas alegaciones que han sido parcialmente estimadas, como bien ha podido comprobar, y que, de alguna manera, clarifican un poquito más la realidad del argot que gira en torno a este colectivo y la ejecución de la ordenanza con mayores garantías. Insisto, estamos enhorabuena, somos el primer ayuntamiento de Canarias en materializar esta realidad y felicitarnos también todos porque somos uno de los municipios de Canarias con mayor número de plazas para el estacionamiento hipernocta de autocaravanas. Nada más, señora alcaldesa, muchas gracias. Muchas gracias. Don Artemi. Bueno, simplemente matizar que lo que yo manifestaba en mi primera intervención no es algo subjetivo, es algo que se puede constatar en el propio expediente y la única persona que aportó en el periodo de sugerencias previo al inicio de esta redacción de ordenanza, lo que venía a decir justamente era eso, que Mogán era percibido como un municipio hostil para el colectivo. Desconozco si después aportó o no para la redacción de la ordenanza y también me sumo el agradecimiento a todos aquellos que han colaborado en lo que, a fin de cuentas, es lo que desde el PSOE de Mogán hemos defendido, que hacía falta una regulación que armonizara la realidad entre lo que dice la norma y lo que los usuarios y restos de ciudadanos del municipio, por supuesto, consideran que sería lo óptimo. De todas formas, puramente anecdótico, yo creo que a día de hoy con esta ordenanza esperemos que todas las aguas vuelvan a su cauce y que ya Mogán deje de estar vista por este colectivo que necesitamos y más en la situación actual en la que se encuentra el resto del turismo convencional, necesitamos esta actividad y esperemos que desde hoy Mogán vuelva a ser un referente para este tipo de colectivo, para este tipo de turismo que deja beneficio en nuestro pueblo. Insisto que no puedo compartir los términos del compañero del Grupo Socialista. Entiendo que en el municipio de Mogán no ha habido ningún tipo de hostilidad con ningún tipo de colectivo. Si a hostilidad o a lo que usted se refiere por hostilidad es el exquisito trabajo que ha desarrollado la Policía Local de Mogán en cuanto a la vigilancia y control y efectivo cumplimiento de la ejecución de la ordenanza que en aquel momento regulaba el tráfico en nuestro municipio, más que hostilidad lo que sí me gustaría es felicitar la exquisita labor que ha llevado la Policía Local de Mogán durante todos estos años en la vigilancia y control del tráfico en la zona y efectivamente yo entiendo que si existe una regulación y existe una infracción a esa infracción le corresponde la correspondiente propuesta de sanción e incluso la sanción definitiva. Por lo tanto nada más lejos de la realidad hostilidad cero efectivo cumplimiento y control diez efectivamente como no podía ser de otra manera e insisto mis felicitaciones al cuerpo de nuestra policía local y a todos las asociaciones y colectivos de autocaravanistas que pueden asistir al municipio de Mogán con totales de garantías en estas dos áreas que a día de hoy se encuentran perfectamente desarrolladas en nuestro término efectivamente con el correspondiente orden como no podía ser de otra manera muchas gracias Muy bien vamos a someter a votación votos a favor unanimidad seguimos propuesta para la modificación de la plantilla de los empleados públicos municipales mediante la creación de la plaza de jefe técnico de urbanismo Se propone aprobar la modificación de la plantilla de empleados públicos municipales mediante la que se crea la plaza de jefe técnico de urbanismo El acuerdo se pondrá al público previo anuncio en el boletín oficial de la provincia por 15 días hábiles durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno Martemi Sí el expediente que nos ocupa ya fue dictaminado en las comisiones informativas del pleno ordinario del mes de junio El necesitado pleno se retiró sin dar mayores explicaciones Es tanto así que el expediente es exactamente el mismo que en aquel entonces Se hace mención a su retirada del pleno pero no se dan explicaciones de cuáles fueron los motivos Exigimos que para poder tener un conocimiento exhaustivo del asunto se nos informe de cuál fue la motivación para retirarlo en aquel momento qué es lo que no tenían claro o qué dudas le surgieron sobre el expediente Desde el PSOE de Mogansi nos surgieron ya en un primer momento varias dudas que planteamos en comisiones informativas pasadas y no se nos dio respuesta Es por lo que preguntamos siendo una plaza de nueva creación para su cobertura no es necesario que se justifique en un informe de intervención que se cumplen con los requisitos legales más concretamente con los que tienen que ver con el cumplimiento de las limitaciones de creación de este tipo de puestos en base al cumplimiento de la tasa de reposición de la administración se va a cubrir el puesto a través de promoción interna no habría que hacer un proceso para garantizar la concurrencia de todos los empleados que quisieran optar a la misma alegan no necesitar dotación económica porque se cubre con una plaza ya existente no habría que dar de baja a esa plaza entonces como se suele hacer en los expedientes de los presupuestos desde el PSOE de Mogán consideramos que este expediente tiene demasiadas lagunas como para poder apoyarlo tal y como se trae a pleno si como se nos informó en junta de portavoces este puesto va a ser cubierto por el responsable de obra no se está vistiendo un santo para vestir otro más teniendo en cuenta la escasa planificación y la enorme carga de trabajo que hay en obra muestra de ello es la infinidad de modificaciones y errores que hacen que la gran mayoría de las obras que están en ejecución incumplan con los plazos previstos consideramos que lo que toca a día de hoy en materia de personal es poner todos los esfuerzos en redactar la RPT que definiría con exactitud la relación de puestos de trabajo que requiere este ayuntamiento y de paso eliminaría cualquier tipo de dudas sobre la justificación a la hora de cuantificar las retribuciones del personal municipal a buen entendedor esperamos esperamos que en su turno de intervención pueda planificar las cuestiones plateadas en relación al expediente para poder emitir un voto responsable don Michael si estamos ante una decisión que entendemos confiere a la potestad autoorganizativa del grupo de gobierno justificada en esa pacante por la marcha de varios técnicos municipales así como por alguna baja médica de otros y por ello nosotros vamos a dejar al criterio del grupo de gobierno la adopción de este acuerdo muy bien don Artemi esto como bien ha dicho se ha dictaminado en la anterior comisión informativa donde el propio secretario le rindió cuenta de la explicación de este punto a este punto se retiró del orden del día por una decisión de la alcaldía porque tenía una serie de dudas dudas que después fueron precisamente resueltas por el secretario municipal y por eso ha venido nuevamente al pleno sin ningún tipo de objeciones y por eso lo estamos debatiendo en el día de hoy entonces las respuestas como me ha dicho el secretario porque así le pregunté en el anterior pleno en las comisiones informativas fueron resueltas por parte de él en cuanto a esas dudas que usted le confiere ¿vale? y después la otra parte de las respuestas pues ya le tocará una vez que este punto se ha aprobado definitivamente a recursos humanos llevar a cabo lo que es el trámite del propio expediente su segundo entonces en el expediente no consta que que se o no queda materializado declaratoriamente aparte de si se cumplen los requisitos en cuanto a la tasa de reposición tampoco aparece la baja del otro puesto que supuestamente va a dar cobertura económica a esta a esta plaza nueva que se crea si la duda que planteamos en el en el en las comisiones informativas pasadas era que si cierto es que se va a quedar vacante o supuestamente se va a quedar vacante si al final realizan la cobertura la forma en la que tienen previsto y así se nos informó en la junta de portavoces pero eso no quita que ustedes tengan la capacidad si la plaza sigue existiendo de cobertura de cubrirla por acumulación de tareas o por lo demás era la duda que nos sustituía de todas formas lo dicho yo creo que que se trata de vestir a un santo para de vestir a otro si se cubre de la forma en la que se tiene previsto y en base al resto de preguntas que dejan sin responder nosotros no vamos a apoyar este expediente muchas gracias don Michael bueno que sepa que sepa que los dos santos a los que usted hace referencia van a estar vestidos y nada seguirá el trámite porque esto al final es un trámite interno de la administración o sea cada departamento después tendrá que tramitarlo según la ley y es que no tiene más enjundia que lo que estamos planteando en este momento o sea que no y en referencia a las escasas trataciones del departamento de obras pues precisamente podemos decir si no el compañero Ernesto se lo podrá aclarar precisamente es uno de los departamentos que está suficientemente dotado y de hecho para muestros un botón de todas las obras que se están realizando en el municipio cosa distinta es que en las obras a la hora de llevarlas a cabo pues como como es uso y costumbre hasta en una obra doméstica surjan problemas y esos problemas hay que resolverlos pero bueno eso pasa en las obras públicas y en las obras privadas hasta las propias obras domésticas vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención muy bien seguimos resolución procedimiento sancionador se desestiman las alegaciones presentadas por la parte interesada y se impone una sanción de 22.501 euros y suspensión temporal de la actividad musical por un periodo de tres meses a la entidad cornisa del suroeste tsa representada por don luis hoyer taza como titular de la actividad al considerarla responsable de la comisión de una infracción administrativa tipificada muy grave muy bien don artemi si el expediente que nos ocupa se trata de un expediente que formalmente tiene que ser aprobado ratificado por el pleno en base a las competencias que tiene este organismo justamente competencias del pleno por la baremación que se hace por los técnicos de la sanción o la infracción que se ha producido por la empresa que ha realizado esta actividad nosotros desde el PSOE de Mogán no estaremos a valorar porque no hemos participado en la misma esta baremación que hace el técnico respetamos su criterio y como entiendo que lo que se pretende no es más que defender los intereses de la administración para con terceros el voto será favorable como he dicho sustentado los informes técnicos que son los que a fin de cuentas completan este expediente si a tenor de la resolución del expediente sancionador que nos ocupa pues se destaca que se ha cometido una infracción muy grave tipificada en la ley 7 de 2011 y salude a que las medidas provisionales entre otras cosas que de especial urgencia que fueron que se tomaron fueron rigurosamente motivadas para garantizar la protección del medio ambiente y la salud de las personas afectadas respecto a las alegaciones presentadas por la parte todas son desestimadas y vienen correctas bueno entendemos que vienen con su correspondiente justificación y por ello nosotros entendemos que este expediente cumple con todos los requisitos para que se le imponga finalmente la sanción pertinente muy bien y don Benzei algo que añadir nada simplemente manifestar que efectivamente estamos ante un expediente cuyos requisitos formales exigen al considerarse una falta muy grave en la adopción del acuerdo en la mesa de esta corporación y es por eso por lo que traemos este expediente a pleno algo más que añadir sometemos a votación votos a favor unanimidad seguimos propuesta para incluir en la orden del día una moción institucional relativa a la defensa del régimen económico fiscal de Canarias estatuto de autonomía de Canarias vamos a votar bueno como bien saben el último informe del consejo consultivo del gobierno de Canarias ratifica que el gobierno de España y las cortes vulneran el REF el régimen económico fiscal de Canarias el estatuto de autonomía inclusive la constitución española entonces hemos bueno traemos como partido político como SIUCA y lo queremos hacer como moción institucional este apoyo para el gobierno de Canarias ya que a principio de septiembre va a haber un pleno en el gobierno de Canarias donde se va a plantear el recurso precisamente contra la vulneración por parte del gobierno de España del REF entonces bueno entendemos que como municipio y como canarios debemos mostrar nuestro apoyo a la unanimidad del Parlamento del Parlamento de Canarias en este aspecto esa es la parte de nuestra defensa en cuanto a esta moción institucional vale procedemos a leerla en el 6 moción en defensa del régimen económico y fiscal de Canarias y del Estatuto de Autonomía de Canarias para su inclusión en el orden del día del próximo pleno de este ayuntamiento para su debate y aprobación con todo ello en base a los siguientes exposición de motivo es conveniente empezar esta exposición de motivos recordando que Canarias y así está estatuariamente reconocido goza de un régimen económico y fiscal especial el REF propio de su acervo histórico constitucional y que está justificado por sus hechos diferenciales tales como el carácter insular la lejanía las especiales condiciones geográficas geológicas y climáticas así como la escasez de recursos el REF comprende una serie de medidas económicas y fiscales que tienen como objetivo promover la expansión económica y social de Canarias y compensar las dificultades derivadas de su condición de región ultraperiférica la necesidad de tales medidas no está ligada a una situación conyuntural de crisis económica sino que responde precisamente a dichos hechos diferenciales y estructurales el régimen económico y fiscal está reconocido en la constitución española en su disposición adicional tercera que asegura su permanencia y que no pueda ser derogado de forma completa o parcial sin una reforma constitucional que garantiza sus principios sustantivos esenciales y el protagonismo especial de la comunidad autónoma de Canarias en su conformación asimismo está reconocido y reforzado en sus objetivos y desarrollo en los artículos 165 166 167 y 168 del estatuto de autonomía de Canarias no es la primera vez que Canarias se encuentra ante la disyuntiva de defender su ref a través de las relaciones canarias-estado y a través de los pertinentes recursos de inconstitucionalidad cuando se ha actuado en contra de sus contenidos e intentos de modificación sin el informe previo del Parlamento de Canarias en ese marco de la defensa del REF Canarias cuenta con la disposición adicional tercera de la constitución española y el nuevo estatuto de autonomía de Canarias ley orgánica 1-2018 de 5 de noviembre que estableció una nueva regulación para las modificaciones del REF en su artículo 167 que especifica lo siguiente el régimen económico fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la constitución previo informe del Parlamento canario que para ser favorable deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros si el informe del Parlamento de Canarias fuera desfavorable votado así por las dos terceras partes de la cámara se procederá según lo siguiente a se reunirá la comisión bilateral de corporación de cooperación entre la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias pudiendo solicitar su convocatoria a cualquiera de las dos administraciones b en el seno de la mencionada comisión bilateral se adoptará un acuerdo sobre iniciación de negociaciones para resolver la discrepancia pudiendo instar en su caso la modificación de la propuesta del texto normativo c el acuerdo de iniciación será puesto en conocimiento de las Cortes Generales si transcurridos dos meses desde el acuerdo de iniciación no se hubiese alcanzado acuerdos sobre la propuesta del texto normativo continuará el procedimiento y se trasladará al Gobierno Estatal o a las Cortes Generales el expediente sustanciado ante la Comisión Bilateral d el proyecto el proyecto o proposición de ley continuarán su tramitación incluyendo las modificaciones y propuestas en su caso o de acuerdo con los trámites ordinarios previstos en la normativa de aplicación el Parlamento de Canarias deberá ser oído en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afecten al régimen económico fiscal de Canarias aparte de reincidir en su apartado 167 primero de que el REF solo puede ser modificado previo informe del Parlamento Canario la novedad estriba en la obligación de arbitrar un nuevo procedimiento en el caso de que el informe del Parlamento de Canarias sea desfavorable con los requisitos previstos en el artículo 167 segundo la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias la adopción de acuerdo de inicio de negociaciones para resolver la discrepancia poner el acuerdo de inicio de negociaciones en conocimiento de las Cortes si no se alcanza acuerdos transcurridos dos meses desde el inicio de la negociación comunicar el resultado al Gobierno Estatal y Cortes Generales con el expediente sustanciado en la Comisión Bilateral y el proyecto o proposición de ley continuará su tramitación transcurrido ese tiempo máximo de dos meses incorporándose los acuerdos y o siguiendo los trámites ordinarios en su tramitación es decir el artículo 167 segundo nos viene a decir que con informe desfavorable del Parlamento de Canarias la tramitación de la iniciativa legislativa debe paralizarse hasta conocer los resultados o posibles acuerdos que sobre las modificaciones del REF propuestas salgan de la bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Canarias dos casos de vulneración del régimen económico y fiscal y del artículo 167 del Estatuto de Autonomía de Canarias motivan esta proposición no de ley el primero de ellos corresponde a las Cortes Generales que ha tramitado una modificación del REF vulnerando el artículo 167 segundo del Estatuto de Autonomía de Canarias en este caso el Congreso de los Diputados conociendo el informe desfavorable del Parlamento de Canarias comunicado el 28 de junio del 21 y las advertencias realizadas a la mesa y al pleno del Congreso por la diputada Ana Orama y el diputado Pedro Quevedo siguió adelante con la tramitación del proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal de transposición de la directiva de la Unión Europea 2016 barra 1164 del Consejo de 12 de julio del 2016 por el que se establecen normas contra las prácticas de ilusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego dicho proyecto de ley ya aprobado contiene la disposición final primera que en su apartado 4 modifica la disposición adicional decimocuarta de modificación de la ley 1994 de 6 de julio de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias en lo que se refiere a los trámites de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas serias audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias entrando en el fondo de esta modificación introducida por el grupo socialista en el senado y rechazada con informe desfavorable por unanimidad del Parlamento de Canarias es conveniente decir que hace casi un año que el límite de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas y serias audiovisuales fue modificado permitiendo recibir hasta 10 millones de euros en los rodajes de serias en los rodajes que se realizan en la península y Baleares y en cambio para Canarias no se tuvo en cuenta nuestro régimen económico y fiscal limitando el incentivo hasta 5,4 millones de euros contraviniendo el artículo 94 de la ley 2091 de 7 de junio del régimen económico y fiscal de Canarias que contempla que las deducciones en Canarias sean un 80% superior al régimen general que se establezca para el resto de España y esta cuestión no se ha corregido para poder llegar hasta los 18 millones de euros de deducción que existía con anterioridad el segundo caso se consumó el 24 de junio del 2021 por el Consejo de Ministros del Gobierno de España con un nuevo flagrante ataque a nuestro REF y al Estatuto de Autonomía de Canarias el mismo día que el Gobierno de Canarias celebraba su Consejo de Gobierno y emitía informes desfavorables a la enmienda socialista introducida en el Senado que modificaba al régimen económico y fiscal de Canarias en lo que se refiere a los límites de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas series audiovisuales y espectáculos en vivo de Artes Escénicas y Musicales el Gobierno de España aprovechaba la tramitación del decreto ley ya en vigor por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua para introducir una disposición adicional tercera de modificación de la ley 1994 de 6 de julio de modificación del REF con una redacción para mayor regodeo del Gobierno de España cuyo texto es idéntico salvo en la fecha de efectos del contenido dispositivo al que resultó incorporado por la enmienda del Senado que reiteramos fue rechazada con informe desfavorable del Parlamento de Canarias aunque en el fondo de esta actuación en el Congreso de los Diputados y del propio Consejo de Ministros están los límites de las deducciones por inversiones en reproducciones cinematográficas series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias lo que realmente está en juego es el respeto al denominado fuero canario a las leyes como es nuestro régimen económico y fiscal y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias y la necesaria lealtad institucional en los procedimientos con Canarias que tanto en el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España han despreciado en virtud de todo ello se somete al Pleno Municipal la adopción de las siguientes propuestas de acuerdo primera el Ayuntamiento de Mogán insta al Parlamento de Canarias a interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad en la defensa de la aplicación del artículo 167 segundo del Estatuto de Autonomía de Canarias vulnerado por el Congreso de los Diputados en la tramitación del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal de Transposición de la Directiva de la Unión Europea 2016-1164 del Consejo de 12 de julio de 2016 por la que se establecen normas contra las prácticas de ilusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego dicho proyecto de ley y aprobado contiene la disposición final primera en su apartado 4 que en su apartado 4 modifica la disposición adicional decimocuarta de modificación de la ley 1994 de 6 de julio de modificación del régimen económico fiscal de Canarias en lo que se refiere a los límites de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias interponer también el correspondiente recurso de inconstitucionalidad en defensa de la aplicación del artículo 167 del estatuto de autonomía de Canarias vulnerado por el gobierno de España en la aprobación del real decreto ley 12 2021 de 24 de junio ya en vigor por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua por la introducción de una disposición adicional tercera en dicho real decreto ley que modifica la ley 1994 de 6 de julio de modificación del REF sin el informe previo del parlamento de Canarias que eleve la correspondiente queja formal ante el gobierno de España y el consejo y el congreso de los diputados por la vulneración del artículo 167 del estatuto de autonomía de Canarias y la falta de lealtad institucional en las tramitaciones que han afectado al régimen económico y fiscal de Canarias segundo el ayuntamiento de Mogán insta al gobierno de Canarias a interponer el correspondiente recurso de inconstitucional en defensa de la aplicación del artículo 167 segundo segundo del correcto disculpen porque creo que los tres primeros apartados apartados del punto primero son los mismos primeros tres apartados del punto segundo señora secretaria no sé si coincide conmigo ah vale unos al parlamento y otros al gobierno correcto entonces si no tienen si no tienen inconveniente efectivamente el ayuntamiento de Mogán insta al parlamento de Canarias a como los tres primeros puntos son exactamente los mismos de los que se insta al gobierno de Canarias pues los doy por reproducidos si no tienen inconveniente y pasamos directamente al apartado cuarto que el gobierno de Canarias sin perjuicio de la interposición de los correspondientes recursos de inconstitucionalidad y la correspondiente queja formar por vulneración del estatuto de autonomía en la tramitación de las modificaciones del ref expresada se convoque la comisión bilateral de cooperación entre la administración general del estado y la comunidad autónoma de Canarias a los efectos del artículo 167 segundo del EAC para buscar un acuerdo que permita mantener el diferencial fiscal de un 80% en los límites de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias con respecto al resto del territorio peninsular y baleares tercero comunicar los acuerdos de esta moción a Parlamento de Canarias Cortes Generales Congreso y Senado Gobierno de Canarias y Gobierno de España bueno entonces una vez leída como tenemos que incluir la moción vamos a someter a votación la inclusión de esta moción institucional ¿Vale? ¿Votos a favor? Vale pues una vez leída le paso la palabra a don Artemis desde el PSOE de Mogán entendemos que SIUCA quiera contentar a su jefe de filas a nivel regional Fernando Clamijo y seguirles el revuelo que está montando con este asunto revuelo que lo que pretendía era buscar un enfrentamiento entre el Estado de la Nación y el Gobierno de Canarias y dejar a estos últimos como sumisos o que iban a aceptar todos aquellos incumplimientos que se hicieran para con Canarias pero deje que exponga cuál es nuestra opinión en relación al asunto todo este entramado se refiere al límite en las deducciones fiscales en el impuesto de sociedades de las empresas que realizan actividades o producciones cinematográficas la situación de partida teníamos una situación de partida antes de 2020 de que el límite en estas deducciones para el territorio peninsular era de 3 millones de euros y el límite para el territorio canario de 5,4 millones de euros un 80% más el ministerio de hacienda del gobierno de España en el año 2020 para intentar paliar los efectos de la crisis en el sector con el apoyo de las empresas afectadas incrementa hasta 10 millones el límite para territorio nacional de 3 millones a 10 millones cierto es que por los motivos que fueran no se modificó paralelamente el límite en territorio canario es justamente eso lo que se ha hecho en el último decreto que se aprobó por el gobierno de España se ha incrementado el límite en canarias hasta los 12,4 millones buscando el gobierno central que el escenario fuera el mismo que el de partida es decir que canarias siguiera teniendo 2,4 millones más de límite de deducciones que el resto del país y encima con carácter retroactivo del año 2020 de ahí la premisa tuvo que aprobarse con esa urgencia para que el impuesto de sociedades que se presentaba este año 2021 correspondiente al ejercicio de 2020 pudieran entrar esas deducciones lo que se ha realizado en definitiva es una mejora para el sector ahora bien se ha mejorado todo lo que en base a nuestros derechos del REC nos corresponde no canarias debe tener un diferencial del 80% superior con el estado con el territorio nacional esto es si el resto de españa tiene 10 millones nosotros nos corresponde en base al REC 18 millones el posicionamiento del gobierno de canarias en todo momento ha ido en esa línea en la línea de la defensa de los intereses de canarias pese a que su jefe desfila y a la señora oramas les hubiera gustado hacer más ruido y montar más crispación la realidad es que el gobierno de canarias ya ha conseguido el compromiso del estado de aumentar hasta los 18 millones el límite de canarias esta foto la ministra montero garantiza el 80% del diferencial fiscal en las deducciones al cine en canarias ya se ha conseguido en lo relativo a la moción que piden lo que hacen es instar al gobierno de canarias y al parlamento de canarias que se impongan interpongan recursos de inconstitucionalidad como he dicho en lo relativo a la moción también existe ya un acuerdo de todos los grupos parlamentarios de canarias para proponer a la cámara presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la citada modificación del ref hay un acuerdo en los medios de comunicación los grupos parlamentarios de canarias aprueban proponer a la cámara presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación del ref ya está conseguido más diálogo más consenso y menos crispación es lo que necesita la vida política yo creo que eso la prueba del gobierno de canarias que ha sabido manejar esta situación a pesar de lo que algunos sectores interesados en hacer ruido y en levantar la crispación pretendían el gobierno de canarias ha conseguido con el diálogo llegar a los 18 millones y va a presentar un recurso de inconstitucionalidad esta moción como dije anteriormente realmente ya se ha conseguido lo que en ella se pretende pero bueno si lo que queremos es evidenciar o manifestar cuál es nuestro posicionamiento en mogán ante este incumplimiento del ref nosotros del partido socialista no vamos a tener problemas en apoyarla por supuesto porque lo que se está pidiendo en esta moción ya lo está encaminando y ya lo está haciendo el gobierno de canarias y el parlamento de canarias no seremos nosotros los que nos opongamos por eso hemos votado a favor de la inclusión de esta moción y por eso votaremos también a favor de la misma pero lo dicho yo creo que la vida política a día de hoy necesita más diálogo más consenso y menos criación don Michael si evidentemente estamos aquí para debatir con todos mis respetos compañero el gobierno socialista ha anunciado tanto a lo largo de estas legislaturas y ha cumplido tan poco que déjeme dudar de ese anuncio que usted hace la posición del partido popular es clara en este sentido entendemos que el gobierno canario usa el régimen económico y fiscal como moneda de cambio para la negociación de los presupuestos generales del estado y nos parece una tomadura de pelo por parte de los socios de gobierno canario peso y nueva canarias pues la negociación con el gobierno central a propósito del diferencial fiscal sobre las deducciones a las producciones audiovisuales para el partido popular el ref es de obligado cumplimiento y no es algo que se pueda ni se deba negociar y rebajar y por esto vamos a apoyar la propuesta bueno el señor don artemi me decía si estamos defendiendo a fernando clavijo no estamos defendiendo a canarias vale y a lo mejor la pregunta debería ser si el compañero artemi defiende a pedro sánchez o defiende a ángel víctor yo prefiero defender a ángel víctor que es el que da la cara y sigue dando la cara o intentando dar la cara porque como bien le he dicho en persona la oposición se la hace a sus propios compañeros en el gobierno de españa es decir el propio gobierno de españa que es el que hace oposición a su propio compañero ángel víctor en canarias que es de las mismas siglas políticas que es lo que no entiendo y se lo he dicho personalmente y ángel víctor intenta pelear y luchar precisamente para defender los intereses de canarias yo no voy tanto al si hemos conseguido esos millones o los hemos dejado de conseguir después de la intervención de ángel víctor después de la intervención de anagramas o de pedro quevedo los compañeros del partido popular de los que están representados en el congreso los diputados yo no voy a eso yo lo que voy es que se está el gobierno de canarias el gobierno de españa ha vulnerado el procedimiento que nos ampara la legalidad del ref yo no voy si nos dan más millones y si ahora hemos conseguido menos millones y después nos han dado después de dar la pataleta en el gobierno de españa no no yo no voy a eso es que se han pasado por el arco del triunfo la constitución el estatuto de autonomía y el ref independientemente de si se ha conseguido después el logro porque como bien ha dicho es preceptivo el informe del parlamento de canarias para saber si se cambia o no el ref y eso es lo que ha hecho el gobierno de españa que ha vulnerado constantemente es decir ha vulnerado vuelvo a repetir la disposición tercera de la constitución los articulados del ref y del estatuto de autonomía eso es a lo que voy yo entonces bueno esa es la parte que no la ha hecho una vez y al gobierno de canarias y sobre todo también le digo una cosa es decir una comunidad autónoma que respeta el marco constitucional y después el gobierno de españa se pasa por el arco del triunfo a la hora de darle sesiones precisamente a otras comunidades autónomas que no respetan la constitución como es los catalanes los independentistas entonces nosotros lo que solicitamos aquí con esta moción es que Mogam junto con esta corporación del voto a favor para apoyar al gobierno de canarias como no puede ser de otra manera porque van de forma unánime y como bien lo he dicho yo y también lo ha refrendado el compañero artemi el día 3 de septiembre hay un pleno en el parlamento de canarias donde se va a aprobar el que se lleva a cabo un recurso de constitucionalidad en el tribunal constitucional entonces eso es el el verdadero debate de la moción es decir que ya de una vez por todas el gobierno de españa nos trate como nos tiene que tratar la singularidad de canarias respetando el orden constitucional eso al final es el fondo de la cuestión don artemi si yo me debo a los votantes de Mogam yo defiendo a Mogam defiendo a canarias y por supuesto al resto del estado de la nación yo creo que lo que venía o quería plasmar en mi primera intervención por supuesto que no es la intencionalidad que tenga este grupo de gobierno a la hora de traer la moción que yo en el fondo también la comparto lo que quería dejar en evidencia poner en evidencia un poco la forma anecdótica en la que se ha querido montar un circo vamos a decirlo así o o dar mayor relevancia no se me entienda de que para mí el ref lo relevante pero yo creo que todos los que hayan podido mirar o seguir este asunto comprendrán lo que quiero decir de que se haya montado yo creo que más de lo que debiera en torno a este a este expediente que lo que yo y es una opinión personal lo que considero que lo que se buscaba era evidenciar una debilidad del gobierno de Canarias y como bien dice ha dicho también la alcaldesa lo que sale es todo lo contrario reforzado la figura del gobierno de Canarias nosotros tenemos que estar para defender lo que por ley nos corresponde los canarios tenemos que estar para defender lo que por ley nos corresponde y es donde me van a encontrar a mí como portavoz del partido socialista en Mogán por lo tanto simplemente quería manifestar esa yo creo que importancia anecdótica que se le ha dado principalmente desde los ámbitos nacionales y regionales de coalición canaria y del partido popular también me resulta resulta anecdótico que el portavoz del partido popular en Mogán diga que el ref es de obligado cumplimiento que para el PP el ref es de obligado cumplimiento con el convenio de carreteras se ve que no pensaban lo mismo o no obraron de la misma manera pero bueno en definitiva me quedo con lo positivo creo que hay que seguir manteniendo el diálogo como la principal forma de buscar el consenso entre las fuerzas políticas yo aunque pongan en duda que los compromisos que se han asumido se van a cumplir yo prefiero creer que así va a ser y estoy totalmente convencido en ello y a pesar de eso manteniendo la defensa que tenemos que hacer como ganarios como ganeros también voy a votar a favor de esta moción como no puede ser de otra forma porque se ha incumplido el ref por los motivos que sean para beneficiar el sector porque fíjense todo este revuelo y a nivel regional ninguna de las producciones cinematográficas que se han hecho en canarias van a necesitar más del límite de 12,4 millones de euros porque serían para producciones inmensamente superiores a las que se han realizado pero aún así se trata más algo de concepto que de práctica y conceptualmente se ha incumplido con la normativa del ref y ahí nos encontrarán para defenderla frente al estado de la nación sea cual sea con los políticos del mismo es que claro si les permitimos al gobierno de España empezar por aquí hasta a donde podemos llegar con las continuas vulneraciones y permítame compañero Artemi los compromisos adquiridos se van a cumplir por parte de la ministra de Hacienda pues mire las noticias que tengo yo propiamente del propio gobierno es que con esa señora es imposible dialogar porque siempre están unas posiciones totalmente no encontradas con el diálogo y la facilidad y las singularidades que tenemos en Canarias por eso le digo que el propio Ángel Víctor la oposición la tiene en el propio gobierno de España entre sus propios compañeros y para muestro un botón con lo sucedido en breve haremos el primer aniversario con el tema migratorio pero en el tema este a nivel de de Hacienda que estamos hablando de la ministra de Hacienda es la que está todo el día poniendo cortapisas precisamente pero no solo a Canarias sino incluso a otras regiones ahora están con el tema de Madrid pero lo que sea necesario para Cataluña para los secesionistas y los independentistas alfombra roja incluso bordeando la ilegalidad del marco constitucional así que bueno pongo en duda que vayamos a conseguir cosas por parte de la ministra Montoro espero que ahora con la presencia aquí del presidente de Pedro Sánchez por lo menos reciba al compañero Ángel Víctor Torres y sé que Ángel Víctor lo está peleando para que al menos el presidente haga entrar en cintura a la ministra de Hacienda para que no se vuelva a vulnerar precisamente el marco que nos ampara como región ultraperiférica para Canarias sometemos a votación votos a favor muy bien ahora el compañero del Partido Popular va a leer su moción para incluir también en el orden como institucional vale Michael procede a la lectura si presentamos moción institucional en el ayuntamiento de Mogán para exigir al gobierno de Cuba el cese de la violencia injustificada contra sus ciudadanos y apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todos los cubanos puedan elegir su futuro en libertad la dictadura cubana es la más longeva de América Latina desde 1959 el pueblo cubano vive sometido a un régimen militar de partido único a la ausencia de libertades la negación del pluralismo político y la vulneración permanente de los derechos fundamentales se le une un modelo económico que provoca una crónica escasez de alimentos y medicinas en este contexto la pésima gestión de la crisis sanitaria del COVID ha acentuado el malestar político y social en la isla las manifestaciones espontáneas y pacíficas en San Antonio de Lopaños y Palma Soriano se han extendido por toda la nación mostrando el deseo de cambio de una sociedad que no quiere seguir soportando que todo sigue igual por todo ello el Ayuntamiento de Mogán a través de esta moción institucional quiere mostrar su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba expresar su firme rechazo al llamamiento al combate de Miguel Díaz Canel y pedir el cese de la violencia justificada y las detenciones arbitrarias por parte del gobierno sumarse al llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno de Cuba cumpla con sus obligaciones con los derechos humanos en particular el derecho a la protesta y apoyar una transición pacífica a la democracia en la que todo el pueblo de Cuba pueda decidir en libertad su futuro político sin injerencias externas y que se levanten las restricciones económicas que siguen dificultando el desarrollo económico del pueblo cubano Vamos a incluirla Vamos a incluirla en el orden del día votos a favor para incluirla en el orden del día Muy bien Don Michael ¿Algo más? Sí, añadir únicamente que a pesar de ser un asunto de política internacional con los lazos históricos que mantenemos con el pueblo con el pueblo cubano no podemos quedarnos al margen de lo que está pasando allí tenemos la obligación moral de rechazar las duras consecuencias que está causando entre la población pues la dictadura a la negación al pluralismo político como decía la vulneración de los derechos humanos se une también un modelo económico que provoca pues esa escasez de alimentos y medicinas incrementado por el bloqueo que sufren los cubanos desde hace años y frente a ello no podemos como digo quedarnos con las manos cruzadas y por eso es el propósito de esta moción Don Martemi Sí, desde el presidente de Mogán en relación a la moción que presenta el Partido Popular por supuesto la vamos a aprobar también consideramos que en todos los ámbitos en los que se estén a nivel internacional incumpliendo con derechos que consideramos son básicos nuestro posicionamiento siempre va a ser el mismo ya mandatarios del Partido Socialista a nivel nacional han dicho de que Cuba a día de hoy es un régimen que no es democrático también el informe de The Global State of Democracy establece que Cuba es una de las 32 dictaduras que existen a día de hoy a nivel mundial unas con mayor o menor vulneración de derechos para con los conciudadanos de los países en los que se establecen hombre yo ampliaría esta esta denuncia a otros países que a nosotros Mogán nos afectan más directamente Mali por ejemplo es un país que debido a los golpes de Estado que se han ido produciendo han revolucionado el panorama político de Centro África yo creo que es uno de los causantes principales de la de la migración o el incremento del flujo migratorio que ese sí que nos afecta a nosotros a Mogán en particular como como destino de estos de estos ciudadanos malienses que vienen huyendo de la guerra y de de los efectos de una dictadura cruel y sanguinaria nosotros de todas formas vamos a respetar la moción que presenta el Partido Popular a men de que compartamos más o menos el foco que están poniendo ya dentro de la vida política nacional en algunas regiones en concreto no sé si para buscar algún rédito político por qué motivo será pero lo dicho no quiero entrar en ese debate porque quiero que a los vecinos y vecinas te mogán en este caso y a la corporación municipal lo que nos corresponde es apoyar esta moción que ha presentado el compañero del Partido Popular porque a fin de cuentas lo que busca es mejorar y que se respeten los derechos de los conciudadanos en este caso de Cuba que como bien ha dicho en nuestra isla en nuestras islas tenemos vinculación importante con esto con esta comunidad porque hemos sido emigrantes nosotros también a esta a esta tierra que nos ha acogido con la mayor de las de las simpatías y que ha permitido que nuestros antepasados cuando tenían que emigrar y buscar un mejor porvenir pues tuvieran una patria que los recibía con los brazos abiertos por todo ello el voto del Partido Socialista será favorable a la moción que nos ocupa pues nosotros también vamos a apoyar la moción y sobre todo mostrar nuestros respetos y apoyo a la colonia cubana que reside en el municipio de Mogán que llevan afincados aquí muchísimos años que son parte de nuestra raíz como no puede ser de otra manera Cuba y Venezuela y sobre todo lo que sí echamos mucho más de menos una posición más clara y contundente por parte del gobierno de España ya que España precisamente conquistó se puede decir América Latina y Centroamérica y si echamos en falta un papel mucho más relevante y sobre todo porque la Unión Europea mira a España porque debe ser la protagonista de al menos de iniciar esa transición democrática en lo que es en Cuba como hemos podido ver en los últimos acontecimientos que nos afectan a nosotros a este país con la crisis migratoria en Canarias y también en Ceuta pues vemos el debilitado posicionamiento de España con el gobierno de Marruecos y a nivel internacional entonces bueno nosotros sí solicitamos al gobierno de España que al menos tenga un posicionamiento mucho más claro y lidere la transición democrática a Cuba porque es un papel fundamental que creo que por historia le toca a España liderar y sobre todo porque la Unión Europea mira a España para que protagonice precisamente este liderazgo así que por nuestra parte manifestar nuestro apoyo Sí, evidentemente la posición internacional de España en este tema debe ser más firme y bueno agradecer el apoyo de todas las fuerzas políticas del Pleno para aprobar esta moción en apoyo a los ciudadanos cubanos un pueblo hermano como hemos hablado y bueno quienes deben decidir su futuro en libertad y sin ningún tipo de injerencias externas ya sean políticas o económicas deben ser ellos propiamente Así es vamos a someter a votación votada a favor Muy bien compañero Artemi la siguiente moción Moción el municipio de Mogán zona de libertad para las personas LGTBI a tenor del espíritu que inspira en los valores y los valores que sustentan la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea en el artículo 2 del tratado de la Unión Europea el convenio europeo de derechos humanos y la crudisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos en la materia la declaración universal de los derechos humanos la resolución del parlamento europeo sobre la declaración de la Unión Europea como zona de libertad para las personas LGBTI la resolución del ayuntamiento de la ciudad de Lisboa sobre la declaración de la ciudad como una zona de libertad para este colectivo considerando que los derechos de las personas LGBTI son derechos humanos y que el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un derecho fundamental consagrado en los tratados de la Unión Europea y en la carta y debe gozar de pleno respeto considerando que desde el año 2019 más de 100 regiones provincias y municipios de Polonia han aprobado resoluciones por las que se declaran libres de la denominada ideología LGTBI o han adoptado cartas regionales de derechos familiares considerando que en noviembre de 2020 la ciudad húngara de Naguikata adoptó una resolución que prohibía la difusión y promoción de propaganda LGBTI considerando que dichas resoluciones discriminan directa e indirectamente a las personas de este colectivo y tienen como consecuencia directa el aumento de los actos de violencia intolerancia e incitación al odio dirigido contra las personas LGBTI o contra personas consideradas del colectivo según un estudio elaborado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en mayo de 2020 considerando que la Comisión Europea ha rechazado en el marco de su programa de hermanamiento de ciudades solicitudes de financiación de la Unión Europea procedente de ciudades polacas que han adoptado resoluciones por las que se declaran libres de ideología LGBTI o resoluciones sobre derechos familiares considerando que todos los fondos de la Unión Europea gestionados en virtud del reglamento sobre disposiciones comunes 2021-2027 deben respetar el principio de no discriminación y los derechos fundamentales establecidos en el tratado también en lo que se refiere a la orientación sexual considerando que si bien las personas LGBTI en Polonia y Hungría se enfrentan abiertamente a una discriminación sistemática también es un problema en toda la Unión Europea a pesar de los avances en algunos países y regiones en relación con lo poco que se ha avanzado en el conjunto del territorio de la Unión en cuanto a la mitigación de la discriminación persistente la incitación al odio los delitos motivados por el odio y el acoso contra las personas de este colectivo considerando asimismo que las personas LGBTI en todos los Estados miembros siguen sufriendo una mayor tasa de discriminación en todos los ámbitos de la vida incluyendo el ámbito laboral y escolar con una alta prevalencia de ataques físicos emocionales y sexuales tanto en el mundo virtual como en el real lo que da lugar a una preocupante tasa de suicidio entre la juventud LGBTI y especialmente entre la juventud transgénero considerando que la lucha contra la desigualdad de la Unión Europea es una responsabilidad compartida que requiere esfuerzos y acciones conjuntas en todos los niveles de gobierno y en particular por parte de los entes locales y regionales que están llamados a desempañar un papel clave en este sentido ya que son responsables de aplicar tres cuartas partes de la legislación de la Unión Europea y fomentar la igualdad y la diversidad considerando que el reconocimiento la protección y el avance de los derechos humanos de las personas LGBTI en los Balcanes Occidentales representan un paso crucial en el proceso de adhesión a la Unión Europea de los países de dicha región y que las iniciativas locales en materia de este colectivo destinadas a combatir la discriminación cotidiana y los delitos motivados por el odio son fundamentales para aumentar la concienciación y fomentar el respeto de esos derechos considerando por último que el Grupo Socialista Europeo en el Comité Europeo de las Regiones junto con RENEF Europe Alianza Europea y Los Verdes han pedido al Comité que adopte una posición firme contra las violaciones de los derechos de las personas LGBTI como la creación de zonas libres de la denominada ideología LGBTI por todo lo expuesto anteriormente se aleva al Pleno del Ayuntamiento de Mogán la siguiente propuesta 1. Declarar el municipio de Mogán como un espacio de libertad para las personas LGBTI a raíz de la declaración de la Unión Europea aprobada por el Parlamento Europeo el 11 de marzo de 2021 y comprometerse con políticas públicas que promuevan y protejan por una parte los derechos de las personas LGBTI y que sancionen explícitamente los mecanismos de discriminación estructural por la otra 2. Condenar la acción de los gobiernos polaco y húngaro contra los derechos de las personas LGBTI que vulneran manifiestamente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Declaración Universal de Derechos Humanos así como cualquier otra forma de discriminación contra las personas LGBTI y tercero enarbolar la bandera arcoíris en un lugar visible coincidiendo con las fechas de celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTI el 28 de junio ¿Algo más? No, simplemente informar que desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Mogán lo que hemos considerado pertinente la introducción de esta moción a raíz de los últimos acontecimientos que hemos vivido tanto en Polonia como en el norte de España con agresiones a componentes de este colectivo y consideramos por lo tanto que era momento idóneo para plantear esta moción que espero que cuente con el apoyo del resto de las formaciones políticas ¿Don Michael? Sí, conforme con la propuesta Bueno, nosotros como bien saben llevamos celebrando el 28 de junio tanto en Argueneín como en Mogán Pueblo este día donde expresamente se cuelga del balcón del Ayuntamiento de Mogán la bandera en conmemoración a este colectivo también desde el área de igualdad junto con el Cabildo Gran Canaria Consejería de Igualdad se lleva llevando a cabo distintas formaciones durante tres años por un importe de 15.000 euros para la prevención para la visibilización y la formación de los colectivos del municipio sobre este ámbito como no puede ser de otra manera y bueno nosotros somos Canarias en general somos un municipio somos perdona un archipiélago abierto cosmopolita y bueno afortunadamente hasta ahora no ha sucedido ninguna tragedia que conozcamos del ámbito que se ha producido recientemente en Galicia por otro lado decir que la Unión Europea bendita Unión Europea precisamente para tirarle de las orejas aquellos miembros que forman parte de ello como es Hungría y Polonia donde les han advertido que como sigan y continúen con estas malas praxis pues bueno se opondrán y llevarán a cabo las sanciones correspondientes incluso la posible aunque sería en extremis si no cambia la postura los presidentes de ambos países incluso de la posibilidad de expulsarlos de la Unión Europea porque estamos hablando al final de derechos humanos y otro ámbito de derechos relacionados con la igualdad ¿tú querías decir algo Luis? No, no Vale y bueno y por supuesto que vamos a apoyar la moción como no puede ser de otra manera ¿votos a favor? Muy bien Vale seguimos parte del control y la fiscalización a ver donde lo tengo tenemos por aquí tiene los decretos perdón control y fiscalización aquí dar cuenta de los decretos dictados desde el 29 de junio al 3 de agosto del 2021 número desde los números 3.746 al 4.851 y dar cuenta de las actas de la sesión de la Junta Gobierno del 22 y 29 de junio 6, 13 y 20 de julio del 2021 las preguntas del compañero Artemi Sí el plazado pleno ordinario del mes de mayo el portavoz del grupo de gobierno Menzey Navarro en uno de los turnos de intervención haciendo referencia a la anulación del plan de modernización mejora e incremento de competitividad de Costa Mogán PMM Mogán por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias manifestó lo siguiente a pesar de existir una sentencia de primera instancia que también anulaba el plan y que luego fue apelada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias usted siguió votando a favor de los convenios a sabiendas de que existía ya una primera sentencia de lo contencioso administrativo que lo anulaba esta sentencia sufrió apelación ante el TCJC que ha confirmado de la de primera instancia y ahora sufre una tercera apelación que va al Tribunal Supremo la asistencia de esta sentencia en primera instancia fue utilizada en el debate del pleno pasado por el concejal de urbanismo para calificar a este portavote imprudente y de incoherente volvemos a plantear la pregunta ya en el ruego y preguntas del pleno del mes de junio el propio concejal expetó de que nosotros habíamos tenido 30 días para consultar el expediente y que él solo dos por eso volvemos a hacer la pregunta porque en ese pleno seguían manteniendo tanto la alcaldesa como el portavoz de SIUCA que existía una sentencia de primera instancia por ello vuelvo a preguntar y espero que la segunda sea la definitiva ¿cuál es la asistencia de primera instancia de lo contencioso administrativo que también anulaba el PMM y que luego fue apelada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que usted mencionó en su intervención y las iniciativas dos y tres que son dos preguntas recientemente ha salido en varios medios de comunicación que el Cabildo de Gran Canaria y los 19 municipios de la isla que acuden al programa del Fondo de Desarrollo de Canarias FEDECAM bajo el paraguas insular recibirán 508 millones de euros para el periodo 2021-2026 la pregunta es ¿va a repetir el municipio de Mogán el posicionamiento insolidario con el resto de municipios de la isla de optar a los fondos de las anualidades 2021-2026 del FEDECAM de forma independiente al consenso insular qué fondos se destinarán a nuestros municipios en estas anualidades? Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, en el pleno del 5 de abril se aprobaba una modificación presupuestaria que incluía una partida económica de medio millón de euros para ayudas directas a las pymes. Tras cuatro meses lamentamos que aún no hayan sido publicadas las pases para acceder a dichas ayudas. Preguntamos cuáles son los motivos que justifican este considerable retraso y cuándo se va a publicar esta convocatoria. La segunda pregunta, con la llegada del verano las playas del municipio comienzan a presentar importantes aglomeraciones de bañistas. La próxima semana además coincidirá con un puente en el que se prevé que la ocupación sea aún mayor y todo ello ante un índice de contagios que no se frena. ¿Va a tomar algún tipo de medidas para evitar las aglomeraciones y garantizar la distancia física entre los usuarios en las playas del municipio para lo que resta de verano? Y la tercera pregunta, este mes la playa de Tauro ha sido reabierta para su uso recreativo sin embargo quedan por acometer importantes actuaciones que permitan su disfrute con total garantía entre ellas la dotación de servicios de socorrismo posibilidad del baño en los extremos de la playa regulación de acceso de tráfico rodado mejoras en la distribución de la arena o así como en la desembocadura del barranco. ¿Pueden detallar el estado en el que se encuentran las gestiones con las diferentes administraciones para ejecutar estos trabajos? Muy bien en relación a la primera pregunta la voy a contestar yo porque el compañero Artemi se le olvidó continuar diciendo en la pregunta que es cierto lo que acaba de decir pero también es cierto que esta alcaldesa en el anterior pleno dijo que iba a hacer la consulta a la asesoría jurídica porque estaba yo totalmente convencida de que hubo una sentencia de primera instancia y se la consulta asesoría jurídica y asesoría jurídica me confirma que el compañero Artemi tenía razón que fue una sentencia directamente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que no pasó por primera instancia por la singularidad del procedimiento entonces ante esa respuesta por parte de la asesoría jurídica yo llamé personalmente a Artemi le dije Artemi tienes razón en este aspecto porque yo estaba totalmente convencida de que hubo una primera instancia y bueno y ahí se aclaró pero sí es cierto que directamente fue al Tribunal Superior de Justicia de Canarias pero esta alcaldesa entendió que en su día además estaba totalmente convencida de que hubo una primera instancia que en su día la ganó el ayuntamiento y la perdimos en el Tribunal Superior de Justicia no directamente se perdió en el Tribunal Superior de Justicia y ahora está apelada al Tribunal Supremo a la espera de que nos conteste vale en referencia a los fondos del Cabildo el posicionamiento insolidario del municipio vale el otro día tuve la posibilidad de hablar con el presidente del Cabildo de Gran Canaria en referente a los fondos precisamente al nuevo reparto del FEDECAM y decir que los 19 alcaldes bueno los 19 alcaldes de Gran Canaria somos 21 de los 19 alcaldes están a favor de que tanto San Mateo como GAN queden excluidos del nuevo reparto de los fondos del FEDECAM por la sencilla razón que dicen que hemos optado a tener más fondos por ir a proyectos y no a programas con el Cabildo de Gran Canaria este alcalde se habló con el presidente del Cabildo diciendo si se iba a mantener ese posicionamiento el presidente del Cabildo me dijo que tenía que hacer una defensa al resto de los municipios de Gran Canaria que esto no se va a saber hasta noviembre entonces vamos a esperar cuál es el posicionamiento del resto del Cabildo y el resto de los ayuntamientos pero si es cierto que también manifesté en esa reunión con alcaldes tanto el alcaldes San Mateo como la alcaldesa de Mogán que íbamos a dar la batalla porque no entendíamos justo el que se nos dejara fuera porque ahora queremos formar parte del programa del Cabildo y los 21 municipios con el Cabildo y no con proyectos diferenciados al gobierno de Canarias entonces simplemente vamos a esperar porque ni siquiera todavía el Cabildo sabe cómo va a actuar y así me lo hizo manifestar el presidente del Cabildo que habría que esperar octubre o noviembre para saber cómo queda el reparto pero la idea es dejar excluidos a San Mateo y a Mogán y por supuesto esta alcaldesa como no puede ser de otra manera dará la batalla para que a Mogán le toque los fondos que le corresponden en este nuevo reparto y ya están advertidos tanto el presidente alcalde de Gran Canaria como el resto de él los alcaldes de Gran Canaria en referencia a las preguntas del compañero del Partido Popular recuerden que el medio millón de euros se llevó a una modificación presupuestaria que estuvo un mes de exposición y que se aprobó Ernesto este martes pasado entonces no eso fue la primera modificación esa fue la primera modificación que se aprobó hace mes y algo entonces ya se aprobó las bases en esta junta de gobierno local de este martes y ya se procede a iniciar el trámite pero hemos tenido que esperar los plazos que nos dice la ley no nos podemos saltar con la llegada del verano don Michael es que va a ser es imposible es imposible es decir no tenemos medios tampoco desde otras administraciones se nos facilitan medios y es la la disyuntiva de todos los alcaldes de los sures de la isla esto es un debate que hemos llevado a cabo los alcaldes de la Asociación de Municipios Turísticos y es imposible excepto el de Pájara el de Pájara Pájara de la Asociación de Municipios Turísticos el de Pájara el resto de los alcaldes prácticamente tenemos el problema ¿por qué? porque a diferencia de Pájara es que tienen las dunas es decir y tienen kilómetros y kilómetros de playa el resto de las playas como Arona Adeje Guilla y Diosora son playas muy pequeñitas bueno pequeñas más o menos como las nuestras y es que es imposible porque es que gran parte de los gran canarios en este caso vienen al sur de la isla y yo precisamente soy de las que voy a la playa por las tardes y bueno afortunadamente a diferencia del año pasado por lo menos en playa de Moab le puedo asegurar que se están manteniendo las medidas de seguridad pero porque no hay esas grandes aglomeraciones como puede ser el año pasado pero si es cierto que viene un puente y es que es imposible es imposible es la responsabilidad individual la que tiene que hacernos tomar las medidas preventivas para no contagiarnos pero no tenemos medios pero es que ni siquiera poniendo el ejército a disposición se puede controlar porque el litoral de las costas de Canarias son las que son y es imposible es que no hay manera y bueno volvemos a apelar aprovechando esta esta intervención a la responsabilidad individual de cada uno es que tenemos cada uno tiene que ser responsable y sobre todo porque los contagios están subiendo mire el dato de ayer de Emogán 139 activos seguimos subiendo todavía no hemos llegado al pico Canarias no ha llegado al pico sabemos cómo están las UCI por eso nos han pasado al nivel 4 pero bueno sin ninguna medida restrictiva porque no hay cobertura no tenemos toque de queda es imposible entonces bueno seguir apelando a la responsabilidad individual de cada uno y a ver y la una Tauro este es Mensei que no ha llegado Gracias. 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 Los servicios de socorrismo, pendientes que Costas no lo autorice. Están solicitados los servicios de temporada, pero esperando que Costas… Ni siquiera nos han contestado a día de hoy los ordinarios, los de siempre, las nuestras playas. Entonces, lo hemos solicitado ya hace bastante tiempo y a la espera de que nos conteste. Lo que hemos hecho y así fue pactado con Costas es la señalética de decir que es una playa sin vigilancia y las prohibiciones de no hacer va a pacoa, los perros y demás. Y lo que sí estamos haciendo también es con el plan de empleo llevar a cabo la limpieza. Y, bueno, es una playa que está de moda, muchísima gente y, bueno, intentamos hacer lo que podemos. Pero la situación a día de hoy está así. Realmente lo que nos preocupa a nosotros de esa zona es los propios vecinos. Es decir, ¿por qué? Porque la situación era tan precaria que necesitamos pactar con la propiedad el abrir un vial porque es que los servicios de emergencia ni siquiera pueden pasar por ahí, ni siquiera la guagua de servicios sociales que lleva a una persona al centro de día. Entonces, hemos podido realizar esas actuaciones y de ahí la actuación de vías y obras creo que fue ayer o antes de ayer en la zona. Y seguimos trabajando, pero todo es muy lento y más en materia de costa. Vale. Bueno, pues con esto concluimos este pleno. Muchísimas gracias. Se levanta la excepción y volvemos a reiterar. Mogán sigue siendo uno de los municipios con mayor índice de contagio por población. Por favor, llamar a la responsabilidad individual de cada uno porque la situación de las UCI es desesperante y también la situación de los médicos en Canarias es la misma. De hecho, muchos, bueno, les han retirado las vacaciones precisamente para seguir al pie del cañón ayudando a aquellos que están infectados. Pero esto no es una broma. Es decir, de hecho, hay ciudadanos de Mogán en la UCI. Importante decirlo también. Y, bueno, otros que ya les han dado de alta. Esta semana le dieron 60 altas, ¿vale? De COVID en el municipio de Mogán, pero sí volvieron a incorporar 70 más. Entonces, bueno, si cada uno de nosotros nos pone de nuestra parte, sobre todo haciendo un llamamiento a la juventud y sobre todo la vacunación en la carpa, que se animen todos porque yo entiendo que no es obligatorio pero creo que es una obligación moral que cada uno de nosotros, sobre todo los jóvenes, porque ya la mayoría de nosotros está vacunado, vayan a vacunarse. Porque al final es el mejor antídoto para prevenir precisamente los contagios e intentar parar esta curva para ver si una vez por todas podemos al menos recuperar la temporada de invierno, que se nos va la vida en Canarias, que el turismo vuelva y se vuelva a incorporar todo el personal afectado que ahora en este momento está en el paro en el ERTE. Pero depende de cada uno de nosotros. Así que, por favor, hacer un llamamiento a cada uno de ustedes a la responsabilidad, a los padres para que sus hijos vayan a vacunarse y, sobre todo, nosotros hacer la función con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la vigilancia y, sobre todo, en el ocio nocturno la necesidad. Sabemos que queremos divertirnos, que llevamos un año y pico súper duro, pero necesitamos hacer el último esfuerzo. De lo contrario es que esto va a ser un bucle y no vamos a poder salir de aquí. Y necesitamos que los turistas vuelvan a llegar a Canarias porque es que se nos va la vida, se nos va la economía y, bueno, y así está la situación de cada una de las familias. Por mi parte, nada. Muchísimas gracias a todos. Gracias.